Hoy te voy a hablar de una de las iglesias más hermosas de la República Dominicana, por lo que no te puedes perder este contenido que estará muy nutritivo e interesante. Mi nombre es Sheila Mota, estamos aquí en la iglesia Corazón de Jesús, donde hoy se va a celebrar las patronales de dicha iglesia. Más tarde le estaré enviando más informaciones de la actividad. Estamos en la Casa de Dios. Donde todo merece reverencia, por lo que le voy a hacer mi presentación y le voy a grabar. Moca, provincia Espaillat, es una de las 32 provincias de la República Dominicana. La provincia Espaillat se encuentra ubicada en la región norte-central Cibao del país y alimita al norte con el océano Atlántico. Al sur con la provincia de La Vega, al este con la provincia Hermanas Mirabal y al oeste con la provincia Santiago y Puerto Plata. Este municipio consta con una de las iglesias más hermosas de la República Dominicana, llamada Sagrado Corazón de Jesús. La iglesia Sagrado Corazón de Jesús presenta un estilo romántico. Su imponente campanario de 60 metros de altura puede ser visto de cada rincón de la ciudad de Moca. Este majestuoso templo cuenta con un amplio interior. Aquí se puede observar una serie de hermosos vitales poligramados con representación bíblica y seleccionadas. Un órgano de 4.000 tubos, 2 teclados y 48 registros reales, que fue el primero instalado en el país. Siete altares de mármol, de Carraras y un mosaico de Nuestra Señora de Guadalupe. Fue un regalo de la familia Roja Bodai, la Virgen de la Altagracia y San José Custodios. Los literales del templo y sus altas mayor de mármol blanco muestran una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. La imagen del Sagrado Corazón de Jesús fue inaugurada en junio de 1956. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNASCO en el 1990 y luego Patrimonio Monumental de la República Dominicana por el Poder Ejecutivo en el 2006. Por lo que si vieran de vacaciones, no dejen de visitar esta hermosa iglesia. La mejor de todo es que pueden encontrar hoteles en el área, donde pueden tener una estadía muy placentera, esto es todo por el momento. Espero que les haya gustado mi video, suscríbanse, dale me gusta y compartan mi video y nos vemos en la próxima.